Temporada dura como todas, encaramos todas las temporadas con los objetivos bien arriba, así que bueno, venimos con la vara alta, la primera masculina recibió el año siendo campeona de la Liga Federal, que es la tercera liga a nivel nacional, venimos con muy buenos resultados en la femenina y haciendo un trabajo duro y a conciencia para que esto se siga dando a futuro con todo lo que es la base de la pirámide del volei. Venimos trabajando con ese objetivo de que la cantera siga dando buenas jugadoras, el objetivo es nutrir la primera división todos los años con jugadoras del club y el objetivo más grande que tenemos, que calculo que en un par de años, si Dios quiere, lo vamos a poder lograr, es tratar de jugar la Liga Federal femenina también, aparte de la masculina, con planteles netamente del club, como sucedió con la masculina. Yo creo que uno de los méritos más grandes que tiene este título de Liga Federal es que se logró con un plantel 99% chicos del club, lo cual suscita un montón de otras cosas, ¿no? ¿Qué edad tenés, Juli? 12. 12 años. ¿Estás en la categoría sub-12 vendría a ser? Bien. Escuchá, ¿y hace cuánto que jugás al volei? Yo juego de los 5 años. Ah, bien, bien, bien. Mucho. En la colonia me habían dado un papel que decía todo el Robin y yo decidí ir encima del club, es muy bueno también. Está lindo, ¿no? Está lindo el Robin, muy bien. ¿Tu edad, Paula? 16. 16. ¿Y hace cuánto que jugás? Hace como 5 años también. Ajá. ¿Y en qué puesto jugás? Armadora. Y escuchá, ¿y con el equipo bien? ¿El torneo local y el provincial también? Sí, los dos estamos jugando. Estamos bien con las chicas, entrenamos todos los días para poder quedar lo más alto posible. Ajá. Eh, así que ahí vamos con todo. El objetivo es salir primera. Ajá. Yo creo que es el objetivo de todas también. Claro, como todos. Eh, así que entrenando para poder llegar a lograr. Sí. ¿De cuánto que jugás al volei? Y empecé de los 6. Empecé. Ajá. ¿Y con papi te llevó? ¿Cómo fue el tema? Y por amigas también que me dijeron can de empezar y también por apoyo de mi papá. Ajá. Entramos todos los días. ¿Todos los días? Sí. A la vez, bueno, vamos al gimnasio, todo para hacerlo mejor. No es difícil, pero es un, eh, es un deporte en equipo. Bien. Es para que te relacionen mucho con tus compañeros. Hoy entre el volei masculino y femenino debemos estar en los 280, 290 jugadores. Muy bien. Entre de mini a primera. Un buen número. Sí, buen número. Obviamente que las aspiraciones este, son siempre, seguir creciendo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, todo tiene que ir acompañado de la infraestructura, de, de todo lo que es entrenadores. La logística. La logística que es mortal. Que ahí están ustedes. Totalmente. Eh, el caso de todo lo que es la, los papás de subcomisión, que son todos padres colaboradores, que están ahí, obviamente por sus hijos y después te va ganando el tiempo de trabajo, eh, eh, es por ahí, es el, el tema de ser consciente de que uno está con chicos, ¿no? Con, con, con personas. Claro. Eh, y el papá también, que también hay que brindarle a veces alguna contención o, o, o algunas explicaciones, eh, para entender de qué se trata todo esto, ¿no? Correcto. Adrián, y bien. Gracias.